El festival, como siempre digo, está en Jesús María, su sede, pero es un festival que pertenece a la región. Se creó para Jesús María, para Colónica Arroya. Ahora, por decisión de la Asamblea, se amplía ya incorporando a Sinzacate. Y el festival que crece y que siempre ha tenido como meta el trabajar por y para los niños, y hoy nosotros los que estamos transitoriamente en la comisión, somos los encargados de ahorrar ese mandato fundacional. Habitualmente, el 16 de mayo, aparte de ser el cumpleaños, se hacía o se completaba la entrega de utilidades. ¿Han diferido la fecha? Así es, se va a realizar el próximo jueves 23 en la Escuela Manuel Belgrano. Es por una cuestión de que no llegábamos... Se llegó con lo que es el balance histórico, ahora se está haciendo lo que es el ajuste por inflación que exige el Consejo de Ciencias Económicas. Entonces, como se están terminando esas tareas, lo hemos pasado una semana. Un año difícil, ¿no? Lo fue en su momento cuando se hizo el festival y sigue siendo. ¿Qué están proyectando, cómo están analizando la situación, cómo están mirando hacia más adelante? A ver, tenemos varias obras en carpeta, pero vamos a priorizar el mandato fundacional y que por ahí, este año, haremos lo que es obras básicas. Espero que vaya más la plata hacia los chicos, porque es la necesidad, la situación económica lo merita, que se destine a ese fin, como que es el mandato fundacional. Así que vamos a priorizar eso. Bueno, va a quedar el fondo de sobrevivimiento. Vamos a hacer por ahí unas mejoras en lo que es la parte del escenario, que hablando con el sonidista que tuvimos en esta edición y otras personas que vinieron a hacer el diagrama y nos consideran que tenemos que subir las tos de sonido, eso se va a hacer. Y después iremos evaluando las otras obras de acuerdo a los costos. Nosotros teníamos un estimativo, pero lamentablemente esta inflación que tenemos, que si bien ahora está aminorando, hace que día a día esos precios puedan cambiar. Recordemos cuándo se lleva a cabo la asamblea, lugar donde, como lo decía, se puede determinar quizá un incremento o no del porcentaje a repartir. Mira, la asamblea todavía no tenemos fecha. Nosotros, una vez que termine este ajuste por inflación, se va a presentar el balance del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Cuando esté aprobado por el Consejo, ahí vamos a hacer la convocatoria, teniendo en cuenta que la convocatoria tiene que ser 30 días antes de la fecha estipulada para la asamblea. Bien, le decimos, ¿tiene intenciones Juan López de continuar al frente, teniendo en cuenta que uno de los cargos que se va a renovar es la presidencia? Todavía no lo tengo decidido. Es algo que todavía falta conversarlo todavía con la almohada para tomar la decisión final. Ya se están acortando los tiempos para definirlo, porque ya estamos, si no es la semana próxima, la otra ya se va a convocar la asamblea, pero todavía no está definido. ¿Se ha renovado la totalidad de los presidentes de cooperadoras o es algo que todavía está pendiente en algunas escuelas? Se están realizando las distintas asambleas. Más o menos se está dando una renovación de las que se ha realizado de la mitad. Te puedo decir que hay cuatro cooperadoras que han cambiado el presidente y cuatro que continúa el mismo. Hay dos que, por una cuestión de los estatutos, no tenemos renovación, que son el seminario menor y el cargo mío en la cooperadora del Colegio del Huerto. Nosotros tenemos renovación el año que viene, pero vamos a tener más o menos la mitad de los presidentes nuevos. Gracias. 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 Gracias.